Y de un libro que sacaron, hace como tres semanas estábamos en 70 por ciento de aceptación, los dirigentes. Y luego, antes, la semana pasada, el jueves de ayer hacia atrás, ocho días, bajé ahí, porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde se pregunta y bajé a 66. No, pero en la pasada, antes de 70 y bajé a 66. Y viene el escándalo, no, pues ya me tumbaron estos, ¿otros dos? O sea, pues ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó dos? A ver, ¿por qué no la pones la de ayer? No sirvió la chachalaca y… ¿cómo se llama esta vez tan bella? Ni la guacamaya, ni los zopilotes, ni los halcones, ni la PEA, nada. Eso sí.